A ver señores, señores, en la historia de todo negocio hay momentos que son decisivos La primera venta, el primer millón, el primer millón Y el auto principal ya no existe Ganar cheles, gastar cheles, joder con mis chicos, los únicos fieles Matar al oso, vender las pieles, quitarle puesto a los de arriba me entretiene Yo no tengo amigos, tengo hermanos, se quedan si hay movida No son unos cagados, no tengo guardaespaldas, ni tengo un abogado En mi país los gangsters son todos del palo Mami, si entro al cuarto esto se pone a cinco mil grados Me miran los raperos con los dientes afilados Van a por mi cuello, les da rabia que lo hayan logrado Pero el que sabe, sabe, ya lo dijo, tengo hermanos Aún así soy más pobre que ninguno Ellas no quieren squeak, quieren leche con grumo Usted dice que ha quedado con sus amigas, seguro Te daré un consejo, si es rapera que le den por culo Quería comerse el mundo pero se comió otra cosa No abras la boca que te huele a rencorosa No volvería conmigo ni por un millón de rosas No volvería con ella ni por un millón dentro de una bolsa Al carajo, los jefes, el trabajo No vuelvo a currar los juros por las que me trajo Lo he visto medio lleno pero me he bebido el vaso Es todo para mí, cabronazo Al carajo, los jefes, el trabajo No vuelvo a currar los juros por las que me trajo Lo he visto medio lleno pero me he bebido el vaso Es todo para mí, cabronazo Catch me, catch me, catch me in the cut Catch me, catch me, catch me in the cut Catch me in the cut Catch me, 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 catch me Para mi cabronazo